Y bien, ya estamos aquí en Dato Universitario, se ha producido el regreso. Permiso. ¿Cómo le va? Bienvenido, ¿eh? ¿Cómo le va, señor padre? Lautaro Iturria de Empezano. Ha vuelto nuestro hijo, finalmente, así que... ¿Dónde anduvo? ¿Anduvo perdido? No, 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 en la producción, haciendo la cobertura de UNSA Innova, el único medio, el único medio de los tres grandes que hay. Felicitaciones, muy buena la cobertura. Estuvimos con todos los emprendimientos, con todos los proyectos que hemos ido y vamos a seguir difundiendo de UNSA Innova. No nos alcanzan los programas para terminar todavía, hace rato que fue, pero bueno, hay tanto material y tantos proyectos innovadores en la UNSA que está buenísimo darle difusión. Y si tenés más de 25 años y querés hacer una carrera universitaria, ¿qué pasa? Así es, ingreso para los mayores de 25 hasta el 2024, para arrancar a cursar en el 2024. Las inscripciones están abiertas hasta hoy, atentos con esto, Sergio. Serán únicamente online al mail de cada facultad. Aquellos que están interesados que no han terminado, que tienen los estudios secundarios incompletos, tienen la posibilidad de acceder a la UNC el próximo año. Bien. Cualquier carrera pueden estudiar. Cualquier carrera de pregrado y de grado de la Universidad Nacional de Córdoba van a poder hacerla. Los requisitos. Así es. Haber cumplido más de 25 años al 30 de junio de 2023 de este año. Los estudios secundarios, como habíamos dicho, incompletos. Acreditar preparación o experiencia laboral relacionada con los estudios. Esto es muy importante. De no ser así, va a haber tutoría, Sergio. Esto es, va a haber un módulo. Por supuesto van a tener todos aquellos que aspiren a ingresar a la Universidad Nacional de Córdoba. Van a tener que rendir un examen, que eso va a constar de cuatro encuentros, eso no está aquí. Pero bueno, toda la información la van a encontrar en www.unc.edu.ar. Muy importante, hasta hoy entonces las inscripciones para el ingreso para mayores de 25 años para el 2024. Si tenés una deuda pendiente con vos mismo, con vos misma, ya sabés. Estudiá en la Universidad Nacional de Córdoba, tenés más de 25, se te pasó el cuarto de hora, para nada. Tenés tiempo, nunca es tarde. La universidad, por supuesto, tiene abiertas sus puertas.